El Festival de Fotografía Fotosur surgió como un proyecto de y para los estudiantes del Taller Libre de Artes Veracruz de la Universidad Veracruzana. Sin embargo, ante el éxito obtenido en las últimas tres ediciones, fue que el evento abrió sus puertas para el público en general. ¿De qué trata? Es un espacio que busca promover el arte y la cultura entre la comunidad universitaria por medio de conversatorios y talleres impartidos por artistas con amplia trayectoria a fin de crear espacios de aprendizaje e intercambio para todas y para todos. Justo en esta motivación de nosotros crear y difundir la cultura en el puerto de Veracruz, me parece muy importante que este tipo de eventos se compartan, se difundan en todos los medios, porque creo que es importante que exista una evidencia de que también nosotros en el puerto hay una intención de crear una cultura artística. La cuarta edición del festival, que se desarrollará del 21 al 25 de octubre en recintos culturales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, propone retomar las técnicas alternativas de la fotografía para ser aplicadas en la creación de proyectos artísticos contemporáneos. Bueno, en esta cuarta edición ya tenemos la oportunidad de recibir público en general, todas las actividades son gratuitas, los conversatorios son de acceso libre, algunos talleres sí tienen registro previo por las cuestiones de los materiales y la capacidad de los espacios, pero en general, pues bueno, todo es para todo el público. El lema de este año es la mirada contemporánea en los procesos alternos. Todas las actividades del festival son gratuitas. Para más información puedes visitar las redes sociales de la Licenciatura en Fotografía UV, Veracruz. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.